¿Cómo pueden ayudar en esa semana solidaria? Por eso tenemos al protagonista, al que está a cargo del Hogar San Juan, al hermano Juan Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Gracias por llamarnos y por abrirnos esta ventana. Pues bueno, lo primero, hermano Juan Carlos, tercera semana solidaria. Qué alegría que, aunque tengamos este año tan atípico, se puede seguir celebrando nuestra semana y ser un poquito más solidarios, ¿no? Sí, siempre la posibilidad de involucrarse en la ayuda es una buena oportunidad para el que quiere entrar ahí. Y además, este año un poco lo estamos haciendo recogiendo los diez años que llevamos de vida en la casa. Y entonces un poco es también decirle a la gente, a las personas, a las entidades que en todo este tiempo nos han ayudado, pues que su ayuda ha llegado. Eso creo que es importante, que muchas veces pedimos ayuda, las instituciones, las entidades. Pero bueno, al devolver también ese decir, oye, que sepáis que la ayuda ha llegado porque en estos años se han atendido a personas que estaban en la calle, personas sin hogar. Y realmente el poder decirle a la población, pues que el 95%, que es mucho, del funcionamiento de la casa, tanto en lo económico como en cualquier otra cosa de alimentación y demás, todo nos llega por esa vía, el 95%, ¿no? Es decir, que es la ayuda de los demás la que nos permite hacer a nosotros de intermediario. Y eso es lo que intentamos en esta Semana Solidaria, devolver esa respuesta al mismo tiempo que decir, oye, y además seguimos aquí porque hace falta. No porque nos apetezca mantener un chiringuito, ¿no?, sino porque realmente queremos seguir dando una respuesta a un mundo, el de la marginación y las personas sin hogar, que por desgracia va a ir a más y a peor, ¿no? Ya está, ya está en esa realidad. Bueno, hermano Juan Carlos, ya que estamos hablando de esa solidaridad tan importante como funciona el Hogar San Juan, con esa gran ayuda, como tú comentabas, ¿qué hace falta en este tiempo para el Hogar San Juan? ¿Qué ayuda necesita para que el que nos esté escuchando, cómo puede ayudar en esta Semana Solidaria? Sí, pues nosotros necesitamos siempre lo que cualquier familia, pero mucho más grande. Porque, pues bueno, alimentación, productos de limpieza, productos de higiene, dinero, porque también hay que pagar la electricidad y todas las cosas que suponen la vida de una casa, ¿no? Entonces, desde lo más pequeño a lo más grande, porque a veces nos llega alguien y nos dice, pues solo puedo dar cinco euros y lo dice como con pena, ¿no? O sintiéndose mal y es todo lo contrario, aquí nada es poco, que eso es importante también decirlo, que nada es poco. Al contrario, todo se suma, todo se añade y al final es el conjunto, ese conjunto en el que se va sumando todo lo que las personas han aportado, ¿no? Entonces, pues, fíjate, el año pasado, y ahí están en la página web nuestras cuentas y la auditoría y todas estas cosas que son importantes, y pues en el último año fueron más de 350.000 euros lo que supuso el funcionamiento de la casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, contar con lo que la persona pueda aportar en lo material, en lo material, pues dinero, alimentos, como he dicho hace un momento, ¿no? Pero también el contar con las personas, nosotros trabajamos con voluntariado, y ahora está todo más complicado porque con las reservas y todo esto, lógicamente es difícil, ¿no? Y hay muchos voluntarios que no han dejado de serlo en la casa, que eso es importante y lo quiero dejar bien patente, que no se han descolgado de la vida del hogar, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos están resguardados por su realidad de edad o de enfermedades, y entonces esto supone que también es importante el ofrecer lo que uno es, aparte de lo que uno tiene, lo que uno es. Pues bueno, queda dicho que, bueno, esa ayuda no solo tanto alimentos, cualquier otro tipo de cosas, sino también, pues ese tiempo, que como voluntario, pues hace muchísimas faltas. ¿Y dónde pueden llevar esos alimentos? Hasta el hogar San Juan, ¿no? Para recibir toda esa ayuda, se acercan al hogar y allí reciben, ¿no? Sí, sí. Ahora es más difícil hacerlo así, ¿no? También por la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor, pues lo encarga o lo que sea, o al revés, o hace el ingreso mediante la página web, y ya nosotros hacemos después las compras, porque también es verdad que lo que cualquier persona puede comprar en un mercado, nosotros a proveedores lo, pues compramos más todavía por el mismo precio, ¿no? Entonces, por eso se ha facilitado mediante esta campaña, hemos actualizado la página web, para poder hacer ayudas a través de la página, y en cualquier caso ponerse en contacto por teléfono con nosotros, que, pues, que pregunten y se les informa, y ya está, porque, eso, estamos intentando seguir haciendo de mediadores, y no podemos renunciar a esa tarea. Bueno, pues queda ahí dicho el número de teléfono de los Garzán Juan, o la página web, para ayudar, para dar ese granito de arena tan importante, y como tú bien has dicho, un granito de arena que yo creo que ahora es esencial, y más en los tiempos que corren, porque vemos que la situación se va complicando aún más, y la ayuda es necesaria, y aún más, ¿no? Sí, ya se está convirtiendo casi en un tópico esto, ¿verdad?, de decir, la situación que viene, porque es la realidad. Yo quisiera hacer hincapié en que, si en la sociedad nos estamos dando cuenta de la situación tan difícil que hay para las familias, para las empresas, pues que pensemos que más abajo siempre queda alguien. Y esta población, esta franja de personas, que son las personas sin hogar, si antes estaban abajo, ahora están más todavía, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, otras personas que no se han visto en esa situación, o están en dificultad, ahora hemos puesto en marcha, por ejemplo, un servicio de entrega de comida hecha, lo estamos entregando a mediodía y demás, y ya estamos en una lista de 50 personas, ¿no? Entonces, pues, por desgracia es cierto que vamos a más, vamos a peor, y es muy doloroso decirlo, pero es que, por muy mal que estemos a nivel general, la sociedad, que es que hay un grupo ahí que están peor todavía, porque es que ya son los que, cuando miran hacia adelante, no saben si van a poder sacar mucho más tiempo la cabeza del agua. Claro, porque todos pensamos que esos meses de confinamiento ya pasaron, que sí, que ahora, por ejemplo, estamos en estado de alarma, pero no es tan malo como estábamos en aquel tiempo, pero que no, que nos equivocamos y que la ayuda se sigue necesitando, y yo creo que aún más, ¿no? Sí, de hecho, toda esta situación, a partir de marzo, lo que ha puesto en evidencia, en una situación real, que estaba un poco solapada, entre las personas sin hogar, porque los números no hacen honor a la verdad, es decir, el reconocer que había acogidas como personas sin hogar, en ese tiempo y en todos estos meses, aquí en Jerez, en la ciudad, más de 80 personas, significa reconocer más de lo que se decía anteriormente, que había como personas sin hogar, ¿no? Realmente yo creo que todo esto nos está sirviendo para un realismo que nos duele, que nos duele porque no nos gusta, hay verdades que no nos gustan, ¿no? Pero que no se pueden ocultar tampoco y que hay que reconocerlas, hay que descubrirlas, porque lo que no podemos es, pues mira, para otro lado. Yo sé que decir esto, cuando en general en la sociedad está todo el mundo sufriendo, pues parece que es decir, bueno, sí, sí, ya con lo que tenemos, tenemos bastante, ¿no? Ya, pero es también que no se nos olvide que hay quien está peor, que hay quien está peor y que si nos tenemos que resguardar, no podemos cerrar la puerta tranquilamente, tenemos que recogernos y todo lo que tú quieras, pero no podemos cerrar la puerta tranquilamente porque seguro, seguro, que se queda alguien fuera, alguien peor, y bueno, pues no nos lo podemos permitir tampoco, por lo menos no quedarnos tranquilos y hacer algo, hacer algo. Pues muchas gracias por atendernos, hermano Juan Carlos, y recordamos, bueno, esa tercera semana solidaria, hasta el 31 de octubre, que tienen para aportar ese granito de arena tan importante en la situación que vivimos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.